hola cómo les va bien espero que estés yendo bien y hoy bueno hoy es bueno vamos a sacarme esto voy a sacar pues como estar o sea que un poco raro bien vamos a meter esto para adentro hoy quería contarles de estos bien y le vamos a hacer una review de estos auriculares que estamos viendo aquí que son unos mega magnobus dh 900 bien esto se recuerda este medio aquí por acá tengo la caja de hecho bien por aquí tengo la caja de hecho de h 900 bien dentro de la caja lo que tenemos básicamente es la bolsita que tendría el auricular y un pequeño prospecto bien vamos a mirar un poquito los detalles acerca del prospecto y después vamos a ir viendo los auriculares bien dice especifica saos especifica saones bien dice impedancia de 4 y 6 ohms y respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil hertz potencia máxima 500 miliwatts alto de parlantes supongo pues altos parlantes 66 milímetros cordado aproximado sea tamaño del cordón sería 4 metros tipo de red réctil y peso aproximado 360 grados bien vamos a desconectarlo en este momento vamos a mostrarlo bien a esto se refería con con cable retráctil es un cable tipo parecido a lo que sería un de un teléfono o sea armadito bien entonces es que vamos a mirar acá arriba si nos fijamos esta es un auricular yo lo compré usado no es nuevo obviamente bien vamos a fijarnos ahí la fecha 17 del 8 del 83 bien estamos hablando que este este vamos hablando de que este auricular se fabricó la década de los 80 bien seguramente a finales 70 a principios 80 bien por eso se compró en el 83 bien en cuanto a lo que tiene que ver con vamos a empezar por lo básico que es la materia de construcción los materiales construcciones son impresionantes bien lo que es los materiales construcciones son impresionantes todo esto esto es todo la armazón es toda de es toda de metal todo de metal incluso esto acá adentro es metal bien y es un metal bastante duro bastante o sea bastante bueno es flexible pero si es bueno lo que tiene que ver con esto de acá arriba la esto es cuero no es imitación de no es ningún tipo de imitación es cuero realmente o no sé si es cuero o cuelina y tiene algo como rígido de acá adentro yo tengo mi hidro así que es cuelina pero diría que es cuero diría diría que realmente es cuero y si no si es cuelina es una cuelina de muy buena calidad bien lo que es el sistema a día de hoy los auriculares como éste bien esto tengo aquí toman la referencia del modelo de estos de estos tipos auriculares que existen en la década de los 80 estos son auriculares primero vamos a empezar diciendo que no son auriculares para escuchar música bien para ni para celebrar ni para mucho menos son auriculares están pensados primero que nada para el conector que tiene que es el conector de 6.5 bien el conector de un cuarto bien están pensados para conectar oa un equipo de audio bien como podría ser en ese momento seguramente un combinado o un equipo de en aquel momento seguramente ya los primeros lectores de decidí bien hoy para un equipo profesional como sería una consola bien no están pensados para menos para algo más pequeño porque primero que nada por lo que yo le dije que era la potencia máxima son 500 son 500 miliguares bien cuando una licuar de estos soporta 100 200 miliguares bien eso es una potencia que le puede entregar un celular una computadora o una interfase bien pero 500 miliguares ya estamos hablando de casi medio watt de potencia lo cual para una aurícula de este tipo si yo a este auricular le pusiera 500 miliguares lo reviento básicamente esto lo soporta bien otro detalle por el cual este no sería sencilla también un auricular de similar comparable con este estamos hablando de que esto tiene parlantes de 40 milímetros estos de 66 milímetros prácticamente os estamos hablando de casas es más un 50 por ciento más grande los los parlantes son 50 por ciento más grande bien el resto de la construcción de nuestra construcción también es plástico pero este plástico es el plástico duro que se usaba antes bien en plástico bueno lo que tiene que ver con la construcción es impecable es impresionante o sea es buenísimo bien yo no tengo nada que dejarme de la construcción de los parlantes es impresionante bien incluso tiene un sistema extraño de esa época no que era para girarlo no que se giraba así con un una tuerca una cosa así bien por lo tanto también se pueden se pueden acomodar al oído bien se pueden acomodar bastante el oído bien y bueno además podría seguir bastante rato explicando las cosas que tiene por ejemplo de hecho que tiene tiene control tiene control de volumen y control de tono en los auriculares bien en cada uno bien o sea el control de tono y el control de volumen es independiente para cada oreja de este lado tenemos control de tono y el control de volumen y este trabajo también tenemos control de tono y volumen control de tono y volumen control de tono y volumen los dos es exactamente igual bien estamos hablando de que eso es algo raro yo nunca lo he visto bien está bastante interesante bien cuando lo que tiene el cable el cable es impresionante el cable es buenísimo es un cable rígido o semi rígido en lea porque se ven tiene un poco de movimiento pero es un cable grueso o sea a nivel de construcción salidos impresionante o sea esto es en su momento seriamente serán eran auriculares de gama alta y muy caros bien yo lo conseguí por un precio muy bajo que son 300 pesos bien los fabricados en brasil bien son ya le digo lo adentro también esto adentro también es cuero bien esto es cuero cuero bien no es imitación es esto es realmente en su momento seguramente estos son auriculares de gama alta bien no cualquiera puede tener un celular este tipo bien ahora vamos con lo interesante que es el sonido bien a día de hoy esos auriculares yo los tenía no tengo guardados han llegado un par de reparaciones ya incluso estos son los phillips shp 2000 bien que hasta el día de hoy eran mis auriculares favoritos yo he probado muchísimas marcas y muchísimos modelos pero todavía no encontraron ninguno que pudiera reemplazar a estos van a la basura estos auriculares le dan 10 vueltas bien el sonido que tiene es un sonido en el teléfono al celular no le da la potencia para levantarlos siquiera bien o sea estamos hablando de que los auriculares o sea los la salida de un de un teléfono son 32 ohms esto trabaja entre 14 y 16 bien son auriculares de baja impedancia lo que la baja impedancia lo que hace es que tenés más volumen bien y tienes tenés un nivel de ruido menor bien y precisás particularmente son es que son bovinas o en realidad son parlantes de mejor calidad que los de 32 bien entonces es que no vas a poder inventarlo con cualquier cosas tampoco bien supuestamente digo esto lo ponés a un celular de hecho se escucha muy muy bajo horriblemente bajo y cualquier otra cosa por estilo seguramente ya le digo un celular un mp3 un tipo de cosas si lo pudiera conectar a esto no tendrías un sonido decente no tendría eso por lo menos sin pasar no sin pasar por un amplificador antes bien habría que hacer un amplificador de no sé de medio vatio una cosa así que iría conectado al amplio al celular y después del celular del amplificador vendría esto de esa forma si podemos tener un sonido bastante bueno en mi caso yo lo voy a necesitar la consola y en la consola que la salida consola obviamente es bastante está más o menos en torno son los 500 miliwatt que soporta este aparato entonces suena muy bien interesante que tiene es que el sonido es prácticamente plano bien o sea el sonido de estos auriculares es prácticamente plano no hay ningún tipo de realce en ningún en ninguna área bien y tenés graves perfectos o sea los graves se notan muy bien los agudos también se notan muy bien y los y los medios también son están muy bien entonces está obviamente tenés el tono y con el tono puedes ir agregando quitando algunas frecuencias a tu gusto bien fin a cabo para adecuar más el sonido a tu gusto con el tono y en este caso con el volumen puedes ir regulando porque realmente en mi caso yo lo conecte a la salida del de la interfase bien y te dejan sordo prácticamente son tiene un volumen muy alto o sea o sea no es que te dejan sordo sino que directamente no escuchas nada para afuera ya por sí de por sí la construcción que tiene el formato que tiene no escuchas prácticamente nada y si lo subís bueno es muy fuerte escuchas menos todavía bien entonces por eso que tiene también el hecho se puede utilizar el control del volumen control hace el volumen ponés prácticamente al mínimo y para escuchar un poco para afuera bien en realidad el sonido en particular a mí me pareció brutal es un sonido muy muy bueno nunca hasta día de hoy no yo no había probado jamás una película que tuviera este sonido bien es un sonido muy es un sonido que incluso estando bajo bien si yo le bajo el volumen hasta prácticamente al mínimo y tiene un sonido muy limpio muy muy bueno muy muy bueno realmente es decir estuve grabando por ejemplo estuve editando vídeos con esto viendo detalles que como puedo subirle más el volumen puedo subirle más y más el volumen y ponerlo muy fuerte lo que puedo hacer es que cuando estoy editando lo que pasa es que cuando estoy editando no se me pasa nada básicamente no se me pasa nada porque lo tengo acá en el oído tengo acá en el oído hasta cada detalle más mínimo bien entonces es un son los auriculares que tienen una un sonido una fidelidad de sonido impresionante yo nunca 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 había escuchado unos auriculares que suenan como estos bien ya le digo y a mí me da la impresión de que la respuesta es totalmente plana no hay endulzamientos en ningún lugar bien porque estuve probando con un montón de música un montón de estilos musicales yo tengo siempre para cuando voy a probar algunos auriculares pongo música de todo tipo como sería electrónica pop rock un montón de cosas metal pongo un montón de cosas y todos sonaban bien todos sonaban bien y en ningún momento yo sentía que hubiera un realce bien como ya les he hecho yo con estos auriculares hay algunas frecuencias agudas que están un poquito realzadas que le da un sonido más brillante pero con este no con los auriculares con los otros auriculares que yo les mostré antes que eran los gamers que eran los otros habit los graves estaban bastante más marcados era un poquito más o sea era un sonido un poco más poderoso con estos no con estos los graves están como tienen que estar o sea los graves están en su medida justa bien y tienen una fidelidad sonido tiene un un una calidez es algo impresionante bien estoy escuchando uno de mis más o menos para ir cerrando estuve escuchando uno de mis discos favoritos uno de mis un disco que tengo en la rata blanca que es el magos espadas y rosas de la versión 2000 la primera primera versión original de los 90 y después la versión remasterizada o sea la versión regrabada no remasterizada sino regrabada del año 2012 creo que es 2000 no si los 25 cuando cumplieron los 20 años del juego del original bien si 2012 creo que fue bueno no recuerda el magos espadas y rosas 20 años ya le digo exactamente de cuánto es lo tengo acá de hecho vamos espadas y rosas 20 aniversario bien es este de aquí este de aquí te dijo acá que es más parte de rosas 20 de aniversario en tu función también el celular también y magos espadas rosas en vivo bien y ese 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 disco tiene tiene un sonido a mí tiene un sonido una edición que en algún momento yo le voy a contar porque me gusta tanto ese disco más que nada por los temas obviamente por los temas porque son temas clásicos de la banda pero además por la edición como suena ese disco es una hermosura es como un tributo a la música antigua es como que a mí me encanta como suena ese disco y con estos circulares suena impresionante suena precioso bien entonces el detalle creo que no le comenté prácticamente ningún defecto más allá del hecho de que después de un tiempo de uso son el problema que son en la construcción es tan robusta que es termina siendo pesados bien termina siendo bastante pesados entonces largas sesiones o sea no son auriculares que yo me pondría para andar por la calle porque pesa un huevo bien pero después de un par de horas de usarlos me molesta el peso bien me molesta el peso bien entonces eso seguramente son auriculares que yo les voy a terminar usando un par de horas los dejo ahí y sigo después bien porque ya un momento que molestan es el único detalle malo el único detalle malo que le puedo encontrar a estos auriculares bien lo único malo que puede llegar a encontrarles pero yo supongo igualmente eso de del peso con el paso del tiempo me voy a ir acostumbrando bien me voy a ir acomodando me acostumbrando al peso bien igualmente yo digo son auriculares bastante pesados son 360 gramos lo que pesa casi medio kilo pesa esto o sea tres cuartos kilos más o menos tres cuartos kilos serían perdón un poco más de cuarto kilo bien un cuarto kilo serían 250 gramos estos 360 gramos bien estos estos pesan 100 gramos bien 100 120 gramos voy a empezar una cosa esto bien esto pesa prácticamente el triple bien yo supongo que esto es una cosa pero más que nada es una cuestión de costumbre no y después también creo que no le dije pero por ejemplo el hecho de que el conector es desarmable es desmontable bien cosa que por lo general en auriculares a día de hoy es muy difícil encontrar o prácticamente imposible encontrar que o sea que ok el conector se te rompe o pasa algo lo abrí si lo cambias o lo arreglas bien tiene es como realmente es perfecto es un auricular el detalle este seguramente este auricular en su ya le digo en su época era un auricular de gama alta y se nota solamente se nota porque los materiales construcción son perfectos o sea muy son muy buenos el peso es bastante o sea bastante pesado porque los materiales de construcción son buenos bien a día de hoy se usan otros materiales un poco más livianos pero yo considero que esto está muy muy bien eso son el sonido es me encanta el sonido me encanta y en general los auriculares me parecen prácticamente perfectos bien prácticamente perfectos detalles ya le digo es el peso bien el peso yo supongo que el peso con el tiempo me acostumbraré con el tiempo podría hacer sesiones más largas estando más horas cuando los de cuerdas puestos porque me iré acostumbrando con el tiempo pero a día de hoy es el único defecto que el encuentro bien puede ser un defecto o puede ser que yo no estoy acostumbrado a trabajar con o sea yo no estoy acostumbrado a tener auriculares tan pesados bien pero a día de hoy si salió a día de hoy son los mejores auriculares que probé y creo que va a pasar lo mismo que pasó con los son con los phillips que va a pasar mucho tiempo antes que encuentre un reemplazo para estos bien va a pasar muchísimo tiempo para que yo diga con encontrar unos auriculares que son mejores que estos va a pasar muchísimo tiempo y no sé si va si algún día va a llevarse ese momento bien a día de entonces vamos a poner una nota del 1 al 10 9 50 bien 9 50 por el hecho es ese medio punto se lo quito por el hecho de que me resulta incómodo después de un par de horas de usarlo bien pero yo pienso yo digo pienso que es una cuestión de acostumbramiento y era simplemente por no decir que vale son un 10 porque realmente podría decir que son un 10 bien sin números podemos decir que son auriculares 10 bien detalle quizás el acolchonado acá no es el no es el correcto pero creo que en el detalle que creo que en esa época no se utilizaban yo creo que en esa época todavía no existía el tema de acolchonamiento bien me gustaría particularmente si realmente ponen de este acolchonado bien pero yo considero que igualmente este no es malo bien esto está bien este es muy cómodo en es muy cómodo bien como salió como contra eso pero seguramente yo pienso que en esa época no existía este sistema por eso no se usaba bien pero igualmente yo digo esto no es malo tampoco tampoco es malo es rígido el problema es que es totalmente rígido todavía para arriba es totalmente rígido pero simplemente por encontrarle un pelo de un darle de malo bien de pero sería eso son los mejores los mejores auriculares que probó hasta ahora y considero que bueno no seguramente también tengo que hacer una segunda versión una parte de 2.0 de estos auriculares porque pero bueno que seguramente no va a poner a grabar ahora bien ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego guau guau guau